Hoy vamos a hablar de una iniciativa muy bonita y para eso tenemos en el estudio del diario.es a Marta Monasterio de la cooperativa Pandora Mirabilia. Estáis impulsando un cuento propio 2 después del éxito de esto, de un cuento propio, un CD de cuentos educativos no sexistas que rescatan la vida de mujeres reales y las ficcionan. ¿Cómo surge esta iniciativa? Este proyecto surge en el marco de nuestra cooperativa de trabajo Pandora Mirabilia, que nos dedicamos a temas de género y comunicación. Uno de los ámbitos de trabajo es la educación, la educación no sexista, la coeducación, la educación en igualdad. Y nosotras trabajamos con los cuentos como herramienta de educación no sexista. Entonces el año pasado, en un paso más de ese trabajo, decidimos crear nuestros propios cuentos. Y nos juntamos con Camila Monasterio, que aparte de estar en el equipo editorial y en equipo redactor, también se ocupó de la parte musical del proyecto. E hicimos un disco, un disco con siete cuentos infantiles, acompañados de siete canciones. Decís de vosotras mismas que sois educadoras, feministas, músicas, escritoras o periodistas, porque hay de todo la cooperativa. Y en la presentación del proyecto decís que sabemos que nuestra cultura se ha ignorado a las mujeres en todas las facetas de la historia. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues ese es uno de los tres objetivos que tenemos. Cada cuento lo que hace es narrar y ficcionar la vida de una mujer real que ha existido y que la historia no ha tenido en cuenta. No ha tenido en cuenta ni su vida ni sus aportaciones a la historia. Entonces, visibilizar las mujeres, sus conocimientos, sus aportaciones de todos los territorios, no solo las mujeres occidentales, porque sabemos que nuestra historia es androcéntrica porque se cuenta desde la mirada masculina, pero también es etnocéntrica porque se cuenta desde la mirada occidental. Pues ese es nuestro primer objetivo, romper con esa mirada y visibilizar a mujeres de todos los territorios. De hecho, tenéis a mujeres, por ejemplo, de Yemen, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas mujeres reales que existieron con vidas alucinantes y que son muy desconocidas y que aparecerán en este proyecto? Pues la de Yemen es una poeta oral, por ejemplo, que se llama Gazala Ahmed Al-Wan, creo, si no lo he dicho mal, y fue una poeta en el siglo XIX que utilizaba su poesía para mediar en conflictos con las tribus vecinas. Luego también hay mujeres de todas las disciplinas, lo que intentamos es que sean representativas de muchas disciplinas, no hay, por ejemplo, Adalove Lays, que era una matemática británica, que fue pionera en la programación informática. También hemos escogido a Harriet Tubman, que fue en el siglo XIX una esclava en lo que luego fue Estados Unidos. Ella se rebeló contra su situación de esclavitud y lideró y participó del ferrocarril clandestino, que fue una red de apoyo y de liberación de personas esclavas. Tenemos a la comandanta Ramona, que fue una indígena en México y que también participó en la Revolución Zapatista, dramaturgas... O sea, que podríamos leer cuentos, o a los niños y a las niñas, cuentos sobre sus historias. Eso es, lo que pretendemos es rescatar a estas mujeres, pero estas mujeres lo que son, son una excusa, un vehículo para contar historias que queremos contar. Queremos hablar de esclavitud, queremos hablar de cooperación, queremos hablar de defensa de la tierra, queremos hablar de conocimiento científico, de inquietud por conocer, del placer de viajar, o sea, queremos hablar de muchas cosas. El número uno fue muy bien, tuvo mucho éxito. ¿Para cuándo estará el número dos? ¿Y de qué manera puede contribuir la gente a ese crowdfunding que habéis organizado para poder financiar el proyecto? Pues ahora mismo, como la acogida, como dices, fue muy buena y gustó mucho. Gustó mucho a pequeños y pequeñas, también a familias y a educadores y a educadoras y a comunidad educativa en general. Estamos ahora enfrascadas en la creación del segundo disco y estamos ya en una campaña de crowdfunding, ya han iniciado, estamos con la plataforma de goteo y se puede participar en la campaña hasta el 11 de diciembre, creo. Entonces se espera que con las aportaciones salga adelante el proyecto y el disco esté como el año pasado para regalito de Navidad. ¿En librería se podrá encontrar? Una vez que salga, si es que sale, que todo apunta que sí, pues se podrá estar en librerías, en Madrid nos la está distribuyendo Traficantes de Sueños, entonces en toda su red de librerías asociadas la podremos encontrar. Y para participar en el crowdfunding habría que entrar en la plataforma de goteo y buscar nuestro proyecto, que es Un Cuento Propio 2, o meterse en nuestra página web, que es pandoramirabilia.net, y ahí hay un enlace al proyecto. Pues Marta Monasterio, muchísimas gracias por estar en las pres del diario.es. Muchísimas gracias a vosotras.